con el siguiente vídeo acá, hola amigos, hola niños hola dígame, niños dije, bueno, ese es otro vídeo, ya teniendo ratos de no entregar, tarde va ajá la verdad que sí, se siente fresco mejor en el anterior vídeo, Dari ya no pudo despedirse bien porque se nos apagó el teléfono, ella va a comenzar ahorita, disculpen ahí, no vaya a ser porque uno esté corriendo, no, lo que pasa es que se nos atrasuele la carga y bueno, bienvenidos sean todos verdad a ver este otro vídeo que va a estar calidad, después los invitamos a que lo vean hasta el final y de que bienvenidos, ahorita vamos a hacer otra entrega, nadie sabe para quién es creo yo, a nadie le he contado va, no, a ella le conté, entonces la Katy sabe, no, era broma, la verdad que esta tarde ha sido de muchas bendiciones, y regalos va, y flores, y muchas cosas bueno, en esta tarde vamos a hacer una entrega de nuevamente, mesmamente pero esta entrega es para una persona muy especial, mesmamente vamos a hacerlo, miren pues, ponganse las cinco chicas ahí, todas las chicas yo no soy chicas, yo soy hombre, bueno ponganse usted hombre ahí, con las cinco ahí, todas juntas aquí, que salgan las cinco, va, miren pues, si nos van para la sangre también, un poquito más juntas porque no las logro ver, ahí está, eso, vamos a descartar, no voy a tomar mal a mal, va, porque vamos a descartar poquito a poquito, va, poquito a poquito, va, entonces la primera persona que no va a recibir este regalo es la que tiene novio por favor, la segunda persona que no va a recibir este regalo es la que tiene marido quedan tres participantes, quien se lo llevará yo trapo ah si, por eso dije tres, porque tu lo vas a entregar yo creo que me voy yo me voy a donde se va quien piensa que es para, de ustedes tres, quien, así, sinceramente, así, por fe, de quien dice que para, esto es mío yo pienso que es para, yo pienso que es para, si yo no tengo fe bueno, usted Luchi yo pienso que es para nadie, bueno, entonces la tercera que va a salir es la para el que no tiene fe dice la que sí bueno, no hay para agarrense de las manos así como que están concursando en Miss Universo lo van a hacer tipo Miss Universo, a ver quien se gana a la final que haría usted para la paz mundial que bonita no sabemos nada no sé, que haría yo no no ajá, va decí algo que se te ocurra que haría usted para la paz mundial Miss Jabalí no hombre, otra pregunta otra no va otra pero que yo sepa usted es Miss Jabalí, usted es Miss Sitio una que me salió buena es Miss Jabalí, Miss Sitio, a ver que se lleva la corona va bueno Miss Jabalí que les diría a usted como eliminaría o radicaría la hambruna en los niños ¿cómo? la que... primero diga algo que conozcamos ¿como le darías de comer a todos los niños que mueren de hambre, bebé? ah pues una mano, bebé no este pues donde comen unos comen todos verdad y entonces este no tengo nada que decir Miguel no se me viene nada si Miguel preguntarle a mi sitio vaya una pregunta ustedes van a elegir la chica ella contesto bien que nosotros somos el jurado calificado muy bien a mi sitio le vamos a preguntar a mi sitio como o que opina usted de los seres de la tercera edad que están desamparados en el mundo que opina que son las personas que necesitan un hogar para donde donde están viviendo verdad y que no los dejen desamparados califiquen califiquen a mi sitio bueno entonces les voy a hacer la última pregunta y esta pregunta va a ser la ganadora esta pregunta la que es no lo tiene que fallar muy bien pero mire pues yo la voy a hacer mira pues yo le voy a hacer la pregunta tienen que parársela aquí y responderlo yo puedo así esta es mi respuesta o sea yo le hago la pregunta y ponerse aquí y decir a la que tiene la respuesta y lo dice duro y esa es la que se va a ganar duro gritado gritado esa es la que se va a ganar así duro que va a ganar que va a ganar que va a ganar que va a ganar duro así bien duro hasta la vega se le salta se dice fuerte bueno bueno mi sitio y mis jabalí están por la pelea de la corona los mis bajíos ay miguel vaya 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 yo no sé yo no sé mi centro yo hubiera puesto porque yo estoy en el centro no no se acerque a mi no es un grito para reír mi centro mi centro no es mejor me quedo con mi jabalí mi centro es el último en serio bueno la persona que me responde esta pregunta va a ser la ganadora y se tiene que por acá y decirlo con voz fuerte y decir esta es la respuesta bueno a la persona que me responde esta pregunta es uno dos tres de las dos que tienes hijos ahorita ahí bravo bravo como se llaman tus hijos los míos el varón se llama Wyatt y la nena se llama Maite Maite Perroni perdiste será para los yo tengo hijos y los conejos se me fueron de la jaula uno se lo comió ya no querían estar en la jaula el otro se perdió o sea que vos les dices agarre galas mis hijos y se fueron esos agarraron platos se los comieron a los pobres bueno ya si en serio ya en serio bueno un poco de humor ahorita vas a decir Darín para quien es la entrega es bueno este arreglo hermoso divino y este cartel que contiene palabras muy centradas este versos muy inspirados este es para Cecilia bravo mi sitio acaba de ganarse todo esto mi sitio ganó las flores así es mi sitio no lo vaya a botar porque pesa si quiere ponerlo espere que como pesa ay mi pie se paró se junto a él es que ya lo vi y y mi sitio mi sitio lea estas paradas ah lo leo se dice está va a escuchar si ponga bien el oído por favorita le vas a ver la verdad no trajo sus lentes dice desde aquel primer día en que yo te conocí me hiciste perder la razón porque tu hermosa mirada me robó el corazón dice quisiera ser hormiguita para subir a tu balcón y decirte al oído guapa bonita bomba está bueno está bueno dale con las rimas dice en el cielo hay una iglesia en la iglesia una fuente ay no sé una fuente mi corazón y mi mente estás tú solamente o sea no hay nadie más solo usted dice en el día brilla el sol en la noche brilla la luna y en el centro de mi corazón brilla tú como ninguna música yo me trabo al hito pero eso que enamorador esto sigue a serio dice podría haberme enamorado de otra persona pero mi corazón te eligió a ti y de parte de quien viene eso solo me dijo que dijera las iniciales M M solo porque no me dijo que mencionara el nombre solamente las iniciales de su nombre no me autorizó mencionar todo el nombre sino que solo M muy bien entonces ahí quedamos con las entregas del día de hoy hay uno más mi sitio se acaba de ganar otra sorpresa mi sitio se gano billullo le voy a hacer la entrega de 150 que sales un aplauso para mi sitio así que mañana vamos a pasar el carro con una caravana igual para mi sitio mi sitio hay cantos dulces bueno y antes de que de que diga ¿qué pasó? no y antes de que diga las palabras finales pues también vamos a celebrar con ella acá que también le envió la cama que le tiene que decir a M y M por esa sorpresa pues gracias verdad por esa gran ayuda que me mandó y por este lindo detalle y por la cama verdad que Dios me lo vendía grandemente y no tengo nada más que decir ¿qué pasa mi sitio? estoy nerviosa usted ganó las mejores respuestas señoría no tiene respuestas me las comí no pero así es una gran sorpresa la verdad que sí yo pensé que era para otra persona verdad la cama nunca me imaginé que era para mí incluso Miguel me dijo que lo íbamos a dejar aquí para mientras y después lo íbamos a pasar traiendo bueno de este video y el anterior pues disculpe como lo digo siempre yo tengo que darle siempre disculpe disculpe porque como yo me exalto mucho y a veces la voz y todo y con eso de mis sitios mis centros yo voy a hacer mi centro voy a hacer mi centro mi centro pancho mi centro pancho yo espero que me hagas me causa risa en mi sitio yo voy a hacer mis panzas bueno bueno gracias y gracias por la confianza que tuvo hacia el aire en verdad y hacia todas las personas que están aquí que ya sabían creo yo y no me quisieron decir pues gracias verdad y se lo agradezco mucho de todo corazón muy bien nos vemos en el siguiente video adiós chau